¿Qué es el acceso a la información? Algo que ha cambiado mucho en este tiempo es que el acceso a la información se ha vuelto universal. Cualquier persona que tenga una computadora, que tenga un celular o una tablet y que pueda conectarse a internet va a tener muchísima más información que científicos hace 15 años o que profesores en una universidad prestigiosa en el mundo. ¿Qué fomenta esto? Que ya la diferencia, el valor diferencial no se encuentra en el acceso a la información, sino en cómo utilizamos la información para crear conocimiento y para crear productos innovadores o crear valor diferencial. Esto es fundamental. El primer gran reto que tenemos que tener es cómo curar ese contenido, cómo encontrar aquello dentro de todo lo que tenemos de información, de datos, cómo podemos encontrar información valiosa. Ese es el primer gran punto. El segundo punto, cuando ya capturamos esa información, ¿cómo utilizamos esa información para ver una nueva forma de solucionar un problema de toda la vida? ¿Cómo podemos reducir costos con esa información? ¿Cómo podemos encontrar una medida totalmente fuera de lo que habíamos concebido que se veía un problema? La información genera mucho poder, pero la información por sí sola no va a generar innovación a menos que entendamos claramente el papel que cumple ahora el entender bien las medidas y modelos de los negocios, entender bien cómo utilizar el tiempo de forma adecuada y desarrollarlo. Una organización y un profesional que pueda utilizar e innovar con información es un profesional que va a poder competir con el mundo. Algo que hace 10 o 15 años no lo podíamos hacer, ahora cualquier persona con una tablet, con un celular, con una computadora, pero sobre todo con una metodología, va a poder usar la información para crear algo que es innovador o incluso disruptivo. Algo que es sumamente valioso dentro de esta fórmula que hemos hablado es que las personas que se necesitan tienen que tener una capacidad de análisis y de pensamiento crítico muy amplio, porque es muy fácil quedarse sepultado por los datos. Esta persona tiene que tener el criterio de entender claramente cuál es el problema al cual se tiene que enfrentar y tiene que seleccionar la información adecuada para luego con esa información ya seleccionada poder tomar decisiones. Para mí los dos valores fundamentales son el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones y tomar riesgos para poder resolver basado en información. Y esos son dos puntos fundamentales que se tienen que formar en las organizaciones y en las universidades. ¡Gracias!